En el caso del positivo en la prueba de coronavirus de la secretaria de la Función Pública, Irmeréndira Sandoval, el doctor López-Gatell grita ¡al ladrón! ¡al ladrón! Por cierto, en particular la información que se filtró representan una grave violación, grave, grave violación a la ética del servicio público y estamos investigando quién fue quien filtró la información porque se filtró la tabla de datos de las personas involucradas con sus nombres y eso es una grave violación que sin duda cuando investiguemos quién fue quien filtró tendrá una sanción muy importante. Está bien que investigue quién según él filtro la información que ayer a las 3.50 de la tarde difundimos nosotros en nuestras redes sociales. Que lo haga, que persiga, que castigue. Pero el doctor no habla de lo fundamental. Él ha prometido transparencia en la crisis de la pandemia y él y la secretaria Irmeréndira escondieron una semana la noticia de que dio positivo a coronavirus. Nosotros tenemos más de la historia. Ayer en la mañana la Secretaría de la Función Pública se negaba con nosotros a reconocer la información de contagio. Ayer en la mañana, doctor López-Gatell, no fue sino hasta que les hicimos saber que teníamos el documento filtrado, la grave filtración. No fue hasta entonces que por lo visto decidieron dar la noticia. Busquen al filtrador, pero digan también por qué escondieron esa información, que ni era vida privada ni era trivial. Se quedan con qué importa. Gracias, buenas noches. Vamos a salir adelante. Ánimo.